Este sitio que hoy se encuentra completamente en ruinas era una antigua discoteca, le llamaban en Cyclops y aquí se originan un sinfín de historias de todo tipo, pero hay una que llama muchísimo la atención. Una historia muy macabra que tiene que ver con la aparición del diablo y es que se dice que en el año de 1988 aquí se apareció el diablo. Dicen que aquella noche, o al menos son los temores, tocaban en el escenario los Tigres del Norte. De pronto hubo una persona que aparentemente salió por aquí, una persona trajeada, bien vestida, una persona muy extraña y diferente a cualquier otra que hubiera aquí cerca. No huele nada ahí en este espacio, pero de estas zonas es donde dicen que ven a esta persona. ¿Qué sabía eso? ¿Hola? Buenas noches. O hay como un murmullo de mujer ahí adentro, ¿eh? Con cuidado. Con cuidado. ¿Hay alguien? ¿Qué más es posible? No cabemos, ¿verdad? Todos ahí. ¡Cadrón! ¿Qué pasó? Te quedé sin luz. ¿Te quedaste sin luz? Sí. No manches, güey. Ahí. Hay plumas. ¿Plumas? Sí. ¿Cómo crees? Hay plumas aquí adentro. ¿Casualidad? ¿O crees que sean derritos? Plumas. Y como si algo quemaban. Y una especie de... Cobijas. ¿Cobijas? Cobijas. ¿Algo más? Como que han prendido velas y todo aquí. ¿Velas? ¿Lo tienes con tu cámara? Sí. ¿Quieres pasar? ¿Puedo? Cabemos y bajo. Huele terrible. Pareciera. Esto está muy cañón. Podría ver alacranes y arañas. Güey, ¿qué es eso? Hay cobijas, sal, colchones. Es un espacio muy pequeño, ¿no? Muy reducido. No sé, no sé, pero no se siente nada bien. Siento que no me he metido, güey. Me falta el aire. Hay mucha tierra, además. Güey, llegó atrás. Allá, 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 allá. Llego allá atrás, vía el güey allá atrás. ¿Lo viste? Con una especie de rostro, güey, se asomó.